Después de las audiciones llegan los asaltos. Tras varias semanas eligiendo a los componentes de su equipo, los quads de la voz ya lo tienen todo listo para dar el siguiente paso. Con 15 concursantes en cada equipo, Luis Fonsi, Paulina Rubio, Antonio Aorozco y Pablo López tendrán que verse en la difícil tarea de decidir, según avanza el programa, quién merece seguir y quién debe abandonar la competición. Los concursantes se enfrentarán en grupos de cinco y de ellos sólo quedarán dos, esos tres restantes podrán ser robados. Para que no recaiga todo el trabajo sobre ellos, los cuatro quads contarán asesoramiento especial. Antonio José, que fue el ganador de la voz en 2015, la ex triunfita Miriam Rodríguez, el archiconocido David Bustamante y la colombiana Karol G, serán los Cocoach. Y a continuación te contamos quiénes son. Antonio José aconsejará a Paulina Rubio, participó y ganó la voz en 2015. Antonio José sabe muy bien lo que significa ir avanzando en el concurso que le dio la fama. Ahora, asesorará a nada más y nada menos que al torbellino mexicano Paulina Rubio. Se conocieron hace tiempo, según cuenta la cantante en un vídeo de la web de Antena 3, y ahora no puede esperar más para trabajar mano a mano con el andaluz. Antonio José se ha convertido en el artista emergente pop masculino más importante de España. Acumula cinco discos de platino y dos discos de oro, y se ha mantenido número uno en listas de venta oficiales durante nueve semanas. Agradecidos por haber coincidido, ambos cuentan ilusionados que trabajarán duro en las próximas semanas para que el ganador de la voz sea de su equipo. Con la experiencia de ambos, Paulina y Antonio José se postulan como uno de los equipos más fuertes. Todo listo. Los coaches cierran sus equipos y comienzan los asaltos de la voz Miriam Rodríguez. Será la asesora de Pablo López hace escasos días. Se cumplió un año del fin de Operación Triunfo. Miriam Rodríguez se ha lanzado al complicado mundo musical con el apoyo que sólo un concurso puede otorgar. Así, es la asesora que más reciente tiene el tema de las pruebas semanales para continuar en un programa. Aconsejará a Pablo López en la voz y el feeling que hay entre ellos hará más fácil su trabajo. Derrochando felicidad, la gallega ha querido agradecer a través de un vídeo en la web de la cadena que le hayan permitido colaborar junto a su querido Pablo. Junto a él tiene un tema, no, por lo que ya saben, lo que es trabajar mano a mano por el bien de su gran pasión. La música. Compone sus propios temas, toca la guitarra, y ha publicado recientemente su primer disco, Cicatrices, donde se encuentra la canción compuesta e interpretada junto al coach. El nuevo pleno de la voz que provocó una batalla entre los coaches David Bustamante, asesor de Luis Fons y Nadie, puede negar que son dos estrellas consagradas en el panorama musical nacional e internacional. Luis Fons y David Bustamante trabajarán juntos para que el equipo del puertorriqueño resulte ganador en la voz. La experiencia y el carisma de ambos los convierte en uno de los equipos más fuertes. El cántabro cuenta con 19 discos de platino y varios discos de oro, que demuestran es uno de los artistas más importantes del país. Además, ha realizado colaboraciones internacional junto a Alejandro Fernández o el mismo Luis Fons y. Tras un parón musical en 2018, ha comenzado el año dando la bienvenida a su disco Héroes, que aunque todavía no ha salido al mercado, su primer single ya ha supuesto un nuevo éxito en la carrera de Bustamante. Carol G., consejera de Antonio Orozco y por último, aunque no por ello menos importante, llega el turno de la asesora de Antonio Orozco. La colombiana Carol G. acumula éxito tras éxito en su carrera, en la que cuenta con un tema junto a su asesorado, dicen. La cantante, figura indiscutible de la música urbana latina en todo el mundo, cuenta con un Grammy Latino a nueva mejor artista. Además, ha sido nominada a los Billboard Latin Music Awards y a los MTV Europea Music Awards. Cuenta con un disco platino, un doble disco platino, un disco de diamante y el certificado de disco de platino, todos por diferentes temas que le han llevado a poseer fama a nivel mundial. Ha colaborado con artistas de la talla de Maluma o J Balvin y tiene un pasado junto a otro de los Quarch de la Voz. Fue telonera de Luis Fonsi en sus conciertos. Junto a Antonio Orozco, Carol G. promete dar mucho que hablar en el programa musical. Gracias por ver el video.